Pablo acaba de abrir Yomi. Esto significa que puede pedir lo que quiera. Lo que tú quieras. ¿Pero qué? ¿Cómo es? ¿Será que eso es muy efectivo? Relájate, aquí pensamos en todo. Pablo se sienta a esperar que le traigan su comida a donde quiera que esté y todo desde su celular, gracias a Yomi. ¡Gracias!